Vamos a hacer, nosotros nos hablamos con maricones, hermano. Cheque, ahora resulta que tú eres el que decide quién va, quién viene, quién tiene, quién vive o no vive. Quién sigue vendiendo, sonriendo y comiendo inclusive. No jodas, tus nietos roban y salir bien consiguen. Socio, no se te olvide que no sé con quién contaste pa' subir los precios. Porque conmigo no fue, eh, que se te ha dado mucha pita. Quita lo que nos da y encima pones carita. Cabrón me irrita, tu formita cochina, putica asesina. Yeah, ideas malitas, máquinas, máquinas de justificarlo todo con el bloqueo. Aquí hay que sacar licencia hasta pa' tirar sin. Veo, veo que feo esto se está poniendo, me está joyendo. El tiempo se escapa corriendo, se está sufriendo y mierda cantidad comiendo. Mientras tú comes bien y vives bien, nada entiendo. Estupendo, que estipendio para estúpidos, estúpidos. Que por el pueblo algún día serán escupidos. Esculpidos por la muerte fueron elegidos. Para tener poder, poder y malhacer bandidos. Su castigo viene a ser, ya tú lo verás. No hay más que dure cien años, pero sí la mitad. Decadas decayendo y decomisando pa' un pueblo. Que solo está oyendo muela, na' más. No más habla, habla fe y de tabla, habla menudad. Aunque sea la oportunidad de decir la verdad. Con sorte, porque es tremenda estúpidea. Que sin pasaporte no pueda, go. Next time internet. Honey, nosotros no somos animales. Ni cani, vale, vale. Anímate y sale. Dale, mami, dale. Y comprende aunque te duela. Que de ellos la casita que dejó mi abuela. La cama, la funda, la media, los tenis, el closet, la mesa, las lozas, bombillos, los cuadros, la compu, el móvil, la ropa. En fin, todas las cosas. La silla, los libros, butaques, sofá, los sillones, cojines, gelben y el aire. Más yo pienso que lo que es de todo no es de nadie. Y no me da más que fiel. Y quité cosas sin permiso. Porque tú estás caí. Porque así el pueblo lo quiso. Y no me venga a mí. Con que si patria y sacrificio. Que tú has matado gente de cantidad. Y en honor a la verdad nunca te han llevado a juicio. Oye, me cansé y ya sé que lo que es de todo no es de nadie. Si son nuestros delegados. De nadie. Oportunista ahí. Oye, me cansé y ya sé que lo que es de todo no es de nadie. De nadie. Oportunista ahí. Suena. Jefe. O mejor dicho, pincho, me quetrefe. Ser feliz, bicho, aquí está difícil. Yo me esfuerzo. Pero no logro vivir de cobro. Por más que bien obro siempre me coge el logro. Es la F. Afortunadamente. Tengo una afortunadamente. A fondo me esfuerzo. Pero el foco está siempre presente. Fuck you. Y mis veces fuck you, fundy you. ¿Qué parte fuck you? No entendiste, gordito. Tarrú, repito. Fuck you. Espero que lo entiendas. ¿Qué quieres? Que te lo repita en cámara lenta. Fuck you. Fuck you. No me dan más cuentos. Lo siento, pues lo siento que son finos y nunca oyeron una mala palabra por ahí. En la calle se habla así. Y el rap es de la calle. Ponte pa' mensaje y no te metas que en eso se calle. Bueno, me fui del tema, pero vuelvo el tema. El sistema tendrá mi flema en cada falso lema. Me queman sus quequemas. ¿Qué más quiere? Más problema. Entonces rema sobre la arena, que lo que traigo es crema. Que ustedes son buenos o no. Que son sinceros en todo o no. Son limpios o no. No fallan, no. Muchachos, no sigas que no. Que nunca roban, no. Que no hay violencia, no. Que hay democracia, no. Que libertad. Dame la N y la O. Yo. Están metiendo el pie, el cuerpo. Cabezas, extremidades, familiares, pedazos de estiércol. Lo mío es mío. Corovita, corovita. Come mierda, la merienda. Esta edad nadie me la quita. Suena. Y no me da más que fe. Y quite cosas sin permiso. Porque tú estás caí. Porque así el pueblo lo quiso. Y no me venga a mí. Con que si patria y sacrificio. Que tú has matado gente que han cuidado. Tengo en honor a la verdad. Nunca tan llevo agua a juicio. Oye, me cansé. Y ya sé que lo que es de todo no es de nadie. Si son nuestros delegados. De nadie. Oportunista ahí. Oye, me cansé. Y ya sé que lo que es de todo no es de nadie. De nadie. Suena. A nosotros nunca en la vida nos cuestiones. Nosotros nos hablamos con chivazones. Pa' que no vengan haciéndose los duros y los cabrones. Nosotros nos hablamos con chivazones. Después del 6 te vamos que a partir el otro número que es nones. Nosotros nos hablamos con chivazones. Estamos pa' cortar de raíz todo tipo de relaciones. Nosotros nos hablamos con chivazones. Suena. Tú no eres mi papá. Nosotros nos hablamos con chivazones. Y tengo que rendirte cuenta a ti. Tú tienes que rendirle cuenta al pueblo privado. Nosotros nos hablamos con chivazones. Nosotros nos hablamos con chivazones. Nosotros nos hablamos con chivazones. No vengas a ser tan malo que te caemos a estrellones. Nosotros nos hablamos con chivazones.